Décadas del 80 Una ciudad colombiana Un par de tipos se hacen ricos De la noche a la mañana La gente los distingue Y los llaman como los mágicos Desconocen que el dinero Lo hicieron con narcotráfico Atrás quedaron esos tiempos Del país de granjeros Agricultores, portadores El país de cafeteros De a poco fue germinando Las semillas de violencia Floreciendo y enfermando Por completo estas tierras Se inicia una fuerte riña Contra grupos guerrilleros Muerte a secuestradores Formado por varios miembros Un sujeto se destaca De este grupo con palabras Que atraen la atención De la gente necesitada Imponente, escomporte Y una labia conquistadora Cautivando a todo el pueblo Y a los pobres ayudaba Especie de Robin Hood De los tiempos modernos Se hacía más conocido Con el paso del tiempo A todo le hacía frente No importara a quien sea Muy fiel a sus convicciones Le metía a cualquiera Quien se interponga En su camino caro Lo ibas a pagar Eran sus reglas No importara Lo que llegara a pasar Periodistas Políticos Jueces o policías Nadie lo pararía Y lo pagaron con su vida Ya borracho de poder Y extasiado de fama Su ambición y soberbia Le jugó una mala pasada Quiso llegar a lo más alto Y ser un líder nacional Los hicieron Y salió a la luz Su lado criminal Esto no iba a detenerlos Y solo lo hizo más fuerte Enojado, furioso Con sed de venganza en la mente Esta es la vida real Esto pasó de verdad Como si fuera película Pero pasó en realidad Y aún no fue cargándose A cada quien se oponía Desafiara o difamara Sea quien sea moría No importa rango o nivel Las cosas son a su modo Porque él era el patrón El dueño y señor de todo Bombazos y balazos De jóvenes sicarios Reclutados en su nombre Pa' vencer los adversarios El miedo en toda la nación Iba incrementándose El narcoterrorismo En su máximo nivel Aquel hombre generoso Puso en jaque a todo el país Convirtiéndose en un monstruo Difícil de combatir Esta es la vida real Esto pasó de verdad Como si fuera película Pero pasó en realidad Lecciones de una época Difícil de recordar Tanta sangre derramada En tiempos de Pablo Escobar Esta es la vida real Esto pasó de verdad Como si fuera película Pero pasó en realidad Lecciones de una época Difícil de recordar Tanta sangre derramada En tiempos de Pablo Escobar Tanta sangre derramada La vida real La vida real El narcoterrorismo En tiempos de la vida real La vida real Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.